Hola procederemos a ensamblar la motosierra 120 Li a batería el equipo lleva un cargador lleva una batería dentro de la caja podrá encontrar la motosierra 120i podrá encontrar el manual de usuario donde vienen en distintos idiomas podrá encontrar la funda de la espada la espada y su cadena procedemos a ensamblar el equipo instalamos la cadena la espada procedemos a retirar la tapa de la espada o el cobertor de la espada la cadena tiene que tener un sentido el filo en sentido horario en sentido de giro de la motosierra el filo siempre hacia adelante en sentido horario se recomienda que la espada cada día de trabajo se invierta un día puede trabajar en ese sentido el otro día en este sentido para que el desgaste sea uniforme sin embargo el filo de la cadena siempre hacia adelante procedemos a instalar la cadena dentro del piñón la espada tendrá que encajar en la posición correcta procedemos a colocar la tapa de la cadena el equipo tiene que estar sellado herméticamente para poder testar la cadena la espada y la cadena como podrán ver amerita testar lleva un testador con indicaciones positivas en sentido para ajustar y negativo en sentido para desajustar la cadena ajustamos la cadena tiene que tener esta para que tenga un movimiento libre la cadena no se recomiende que esté totalmente ajustado tampoco muy colgado porque tiende a salirse la cadena procedemos a ajustar procedemos a ensamblar la batería dentro del equipo tiene una sola posición presionamos encendemos el equipo tiene un botón de encendido para verificar el nivel de carga de la batería presionamos simplemente el botón de la batería y vemos que nos indica el nivel de carga encendemos el equipo podemos observar que el luz verde queda prendido para poder trabajar debemos de el freno de cadena que esté siempre hacia atrás si está presionado hacia adelante el equipo no encenderá en este caso tenemos presionado hacia adelante en un seguro de acelerador procedemos a acelerar como verán el equipo no funciona quitamos el freno de cadena o el seguro hacia atrás para poder trabajar y el equipo lleva un modo económico donde presionamos y enciende el segundo led el modo económico te ayuda a que la batería te dure mayor tiempo se recomienda para maderas suaves por seguridad accionamos el freno de cadena para poder transportarlo o apagar tenemos la funda de la espada para el transporte apagamos el equipo el equipo lo puede utilizar para trabajos ocasionales o para alturas donde necesite menor peso el equipo viene con una espada de 12 pulgadas con paso 1.5 para poder cargar su batería lleva un cargador donde viene con su manual de indicaciones procedemos a conectar el cable en el otro extremo la batería presionamos de los botones simplemente lo sacamos procedemos a conectar según las indicaciones donde positivo y negativo negativo una vez haber conectado se podrá conectar a la fuente de alimentación y en la batería te indicará el nivel de carga el equipo se recomienda en temas de mantenimiento en temas de para la ubicación de la cadena el aceite de la cadena tiene que estar siempre lleno donde lleva un depósito para aceite de la cadena la cual es el 5W o el SAE 30 un aceite delgado para poder retirar simplemente a la mano lleva aceite dentro del tanque se recomienda que todo en todo momento esté lleno de fábrica viene vacío para poder almacenar el equipo el aceite no es necesario vaciar puede permanecer el aceite un año no lleva fecha de expiración el equipo no amerita mantenimiento ya que tiene ese todo eléctrico y no 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 no